Las tentaciones de Jesús en el desierto son un relato profundamente significativo de la vida y obra de Jesús y nos ofrecen una profunda reflexión sobre la naturaleza de la tentación, el papel de la fe y la importancia de resistir la tentación. La primera tentación de Satanás es ofrecerle a Jesús pan después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches. Esta tentación no solo es una prueba de la voluntad y resistencia de Jesús, sino también es una reflexión sobre la naturaleza de la tentación en sí misma. Satanás le ofrece a Jesús lo que parece ser una necesidad básica y esencial, el alimento. Sin embargo, la respuesta de Jesús demuestra que la verdadera necesidad espiritual del ser humano no es solo física, sino también espiritual y solo puede ser satisfecha por la palabra de Dios. La respuesta de Jesús es una demostración de que la verdadera fuerza y sustento se encuentra en la fe y en la palabra de Dios, no en cosas materiales. La segunda tentación de Satanás es incitar a Jesús a arrojarse desde el pináculo del templo para demostrar su divinidad. Y Jesús responde citando las escrituras, No tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación es una reflexión sobre la naturaleza de la tentación de presumir de nuestra propia fuerza y poder, en lugar de confiar en la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús nos recuerda que debemos confiar en Dios y su plan para nuestras vidas, en lugar de tratar de demostrar nuestra propia fuerza y poder. Finalmente, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. La respuesta de Jesús es una poderosa demostración de que la verdadera adoración y el servicio solo deben ser ofrecidos a Dios, y no a cualquier otra cosa del mundo. En resumen, las tentaciones de Jesús en el desierto nos enseñan que la tentación es una realidad presente en nuestras vidas y que debemos estar en guardia contra ella. La resistencia a la tentación se basa en la fe y la confianza en la voluntad de Dios, y solo a través de la palabra de Dios podemos encontrar la fuerza y la sabiduría para resistir las tentaciones y vivir una vida en santidad y virtud. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos superar las tentaciones de la vida cotidiana y encontrar nuestra fuerza y sustento en Dios.